Un guerrero inhumano llegaría a matar a soldados de Viaco y lo hizo sin dudar Solamente por robar ese báculo longevo de un poder sin igual Vamos a la capital, Fairy Tales convocado por aquello que pasaba en el ruto Atentado ha quedado revelado, objetivo Dragon Cry Pero no será paseo, más de mil rivales hay Digan vaya lo calmado, se debe recuperar La reliquia será base para poder empezar Una lucha complicada que se debe superar Un combate repentino será Naxxu contra Sash El rival que se presenta es muy hábil y tenaz Pero si por sus amigos es que Naxxu es capaz Pero mira lo que pasa, Fairy Tales recuperó Ese báculo tan raro que disputa empezó Una vez más van a sacar ese poder brutal Haciendo frente a lo que venga no van a parar Una vez más van a sacar ese poder brutal Y por el nombre de su gremio no deben fallar Casi casi culminaba pero Sasha apareció Junto a las tres estrellas Dragon Cry arrebató Inclusive en sus caras hasta Lucy se robó Pero solo inició la batalla colosal Porque Naxxu no se rinde y la va a recuperar Más primero de la jaula él se debe liberar Lo que pasa y prosigue te lo voy a relatar No se cambia objetivo, continúa la misión Y se suma el rescate de Lucy en la operación Solo mira lo que viene porque se pone mejor Ya que Lucy es salvada pero queda lo peor Se revela que Animus era un dragón fatal Y que poseyó a Stonia como cuerpo temporal Esperaba como loco el poderse liberar Para ser el más temido y con todo acabar Una vez más van a sacar ese poder brutal Haciendo frente a lo que vendrá no van a parar Una vez más van a sacar ese poder brutal Y por el nombre de su gremio no deben fallar Hasta Naxxu no podía con su fulla y poder Y la gente se temía que no puede contra él Si la llama no se muere se renace el poder Porque Naxxu se levanta y jamás va a caer Se refleja que es un dragón evidente en su serie En un choque legendario se acerca el final El poder que más te guía un motivo de luchar Será esa fortaleza que nos van a derrotar De manera repentina la batalla acabó Toda fiebre agradece que Estela se salvó Feridea es halagado, este gremio lo logró Sobre todo en combate porque nunca doblegó Y salvaron ese reino tal como se prometió Y la magia nunca muere, solamente aumentó Amistad como el lazo que a todos motivó Una vez más van a sacar ese poder brutal Haciendo frente a lo que venga no van a parar Una vez más van a sacar ese poder brutal Y por el nombre de su gremio no deben fallar Yeah, yeah, el like Díselo, díselo Toda fiebre ya lo sabe Toda fiebre ya lo sabe Gracias por ver el video Gracias por ver el video